Su persistencia y perseverancia para captar el momento justo de una pelea entre ratones le valió el premio del público del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año Lumix. Tal fue el caso de Sam Rowley, quien obsesionado por la vida de los rodadores en el sistema de metro en Londres, pasó una semana en las estaciones buscando la foto perfecta. Y lo logró, cuando un trozo de comida que se le cayó a un pasajero fue el motivo de la disputa entre los dos ratoncitos. ¡Gracias!